Este 2020 fue difícil para trabajadores tras constantes violaciones a las leyes laborales y el impacto de la pandemia, dijo el procurador laboral José Antonio López. Hablar de derechos laborales, hablar de derechos de pobreza, porque acordarte que la parte más débil en la relación laboral es el trabajador, porque acordarte que el trabajador, como decimos en el buen nicaragüense, anda cuyo al quebrado, cuyo al comido, y el empresario sí tiene abogados para contratar abogados especialistas en la materia laboral y que pueden argumentar muy bien y manejan la norma, pero el trabajador que a muchas duras penas por desconocimiento de la ley o por la misma estado de necesidad se ve obligado a agarrar su dinero y saber que le han vulnerado a sus derechos. En este año, pues igual, como desde el año 2018, 2019, 2020, ya lo que está finalizando, los despidos han sido realmente sistemáticos. Recordarte que esto vino a agravar la situación de la pandemia, donde no solo aquí en Nicaragua se vio inmerso. Bueno, mira, el último caso de mayor envergadura que tuvimos que ver y que hubo noticias coberturas fue con el caso de los 800 y pico de trabajadores de la zona franca. Fue abismal, brutal, pero sí, pues, ya se está preparando la documentación para mandarlo a doña Sara Moreno, la directora regional de la OIT, para poner en conocimiento y pedirle, pues, a la OIT que venga una comisión aquí a Nicaragua e investigue. El procurador laboral, José Antonio López, dijo que en este año, al igual que en los dos años anteriores, no hubo reintegro de trabajadores de la salud ni de la educación. Acordate que hubieron más bien despidos colectivos, otra vez, de trabajadores, inclusive de aquellos médicos que intentaron su acción de reintegro, pues, no prosperó. Pero, bueno, no sé cómo irá el caso de ellos, pero sí yo pienso de que debe de ser una promesa de campaña para el próximo candidato que vamos a la contienda electoral de decirle a todos estos trabajadores despedidos del Estado, del Ministerio de Salud, Educación, que son los sectores más golpeados, que habrá un trato muy especial para ellos, porque recordate que los médicos fueron despedidos por el simple hecho de salvar vidas. Y los docentes, pues, por oponerse a ciertas cosas que no habían, por ejemplo, el del profesor Juan Rodríguez, que fue despedido por no dejar salir a rotondear a sus alumnos. Es decir, los alumnos llegan a buscar el pan de la enseñanza, no a buscar el pan de la rotonda. Entonces, por ahí te podré decir, pues, que este año muy triste, pues, por el aspecto de que no hay un cumplimiento a la ley, hay más despidos, es decir, más personas que han perdido su ingreso y muchas personas, pues, están regresando a Nicaragua porque los lugares donde estaban, pues, se han cerrado por producto del COVID. Para Noticias 12, Castalia Zapata.